¿Qué? ¿Traes esa bandita? Oigan, hoy salió un poquito más tarde, pero... Pues es que había mucho material que editar, pero aquí estamos ya. Oigan, hicimos un especial de Dede Reyes con filmación en tres lados. Empezamos yendo a la Lagunilla, Rorri, que fue una pinche locura. No, Rorri, no mames, qué pinche locura era la Lagunilla comprar juguetes en estos días, pero quisimos comprar chingo de juguetes para darle a los morros ayer 6 de enero y se puso bien chingo, los morros son muy agradecidos, la banda es muy agradecida y compramos varios juguetes que espero le hayan gustado mucho a los niños. Traemos mucho material, espero que les guste, hicimos este episodio específicamente este con mucho pinche cariño y mucha pinche emoción. Y bueno, empezamos con la Lagunilla, que ahí andábamos, fue una pinche locura. Ahora nos jodimos el lomo cargando juguetes, Rorri, pero se cumplió. Cámara, empieza este desmadre el pinche, Rorri. Órale, ponle ahí, empiece. Tú pícale para que la gente piense que desde ahí lo manda. Madrid, estamos aquí en la Lagunilla volviéndonos locos entre miles y miles y miles de personas que vienen de Reyes Magos también a comprar sus juguetes. Vienes a comprar juguetes porque tanto el Cojito Feliz como Erwin de Ecos Producciones, que es nuestro tour manager y que aparte tiene su empresa de conciertos y eventos, pues decidieron abonarle junto conmigo y venir a comprar juguetes aquí para los morros que pues no tienen tantos ingresos. Entonces, para empezar a repartir chingón y pues aquí andamos partiéndonos la madre y esperemos conseguir algunas cosas chingonas para llevarle a los morros. Cámara, banda. La verdad, yo sé porque cada año vengo y luego los locatarios de aquí, cuando les digo que es para los morros, se ponen la del Puebla y nos dejan más barato y la verdad siempre es una cosa muy, muy, muy bonita. Vamos a ver qué vamos encontrando. Bueno, ya estando ahí en La Lagunilla, fuimos con mis amigos de la tienda de Los Osos para ver Los Funkos, Rory, porque es de las tiendas que a mí me gusta más de La Lagunilla. No soy muy fan de Los Funkos, tengo varios porque esos cabrones se meten a tu pinche casa, a los pinches Funkos, aparte porque mi canal me da muy buen precio y estuvimos ahí cotorreando un rato en lo que seguíamos buscando juguetes. Hubo un momento en que la verdad fue complicado estar firmando. Ahorita van a ver las imágenes de la pinche locura. O sea, güey, no había momentos en que ya de plano nos quedamos viendo la cara porque ya estábamos tan atorados que ni para adelante ni para atrás. La verdad se llegó a poner peligroso, pero salimos avantes y encontramos gente que nos metió cosas muy chidas, pero vean este pedo de Los Funkos porque está bien interesante y cáiganle a la tienda de Los Osos porque son mis compas y no solamente tienen Funkos, tienen un juguete importado muy cabrón que yo no sé de dónde sacan los cabrones, no quise preguntar tampoco, cámara, chiquenle. Estoy aquí con mi carnal, el Rich, de Juguetería Los Osos. ¿Los Osos? ¿Hacía Juguetería Los Osos? Juguetería Los Osos. Aquí va a andar la pinche colección cabrón que tienen de Funkos. Cuando entré aquí dije, no mames, el pinche Slovotsky sería feliz. Y me dice, sí, soy culero, venía antes de que se hiciera bien pinche mamón. Antes de que se hiciera famoso. Ya como ya busca precios bajos, ya nada más se encarga todo por Amazon y se acabó. Pero aquí venía el pinche Slovotsky, de los primeros que empezó a conseguir aquí. Pinche tiendón loco. Güey, es una puta locura caminar. Sí, a estas hechas es una locura, tío Robert. ¿Roblox? ¿Roblox tenemos? No, Roblox no, jefa. No, tío Roblox nomás. Tío Roblox. El tío Roblox. Diez mil pesos, tío Roblox. No, manches. Diez mil baros. El de la muerte de The Book of Life. Mucha gente no ha visto esta peli. Y no mames, es igualita a Coco, ¿no? Es similar. Es similar, yo no entendía qué pedo. ¿Me has visto esta? Es Coco. Es Coco, pero esta salió tres años antes. Y es muy chingona. Y esta cosa, es que está preciosa, aparte este... Y en la obscuridad, y fue exclusiva de Hathorby, que es Estados Unidos. Diez mil baros este de la muerte. Está bien bonito. Y es una gran, gran película. ¿Cuánto tienen vendiendo fungos? Llevamos 15 años, hermano, aquí en el callejón. En el callejón de... De Girón. De Girón. Ah, esta es calle Girón. Nunca he sabido cuál es el nombre de esta calle. Sé que estamos... Es Perú, ¿no? Es Perú. A esta altura es Plaza del Estudiante. Ah, esta altura es Plaza del Estudiante. Y de ese lado se supone que es Bolivia. Bolivia, justo. Y sí, sigue siendo Bolivia de este lado. Sí, paralelo a la calle del Carmen. Es como la gente lo ubica. Órale. Órale, órale. No mames, tienen una cosa chingosísima. Ahora, entrar aquí es un pedo, güey. Nunca te han dicho... Esta fecha es brutal. No mames, es brutal. Pues inclusive entre... En medio del año tampoco es como que... No, no, es fácil. Te puedas traer tu bici y vámonos. O sea, sí, es complicado, pero vale mucho la pena los precios que trae mi carnal. Otra pinche cosa, banda. Otra pinche cosa. Nos decía que... ¿Verdad que sí venía aquí el Slobotsky? Sí, aquí venía el buen Slobotsky, pero ya ahorita si se aparece por aquí no lo deja pasar la gente, ¿no? Gracias por lo que me toca. A mí sí me dejaron pasar, joven. Sí, tú ya llegaste, mira, de voladas. A mí también me costó trabajo llegar, ¿eh? No, tenemos que aprovecharte porque el otro año seguro ya no entras, hermano. No, no, ya se va a seguir viniendo. Pues que no pasa nada, me paro, doy tres fotos y sigo mi camino. Cámara caliente, vamos a seguir viendo. Gracias, hermano, es tu casa. Gracias, hermano. Quisimos venir a ver aquí a los Reyes Magos cómo están rifándose para los morros al rato. Bueno, no al rato, en unos días. Justo, hermano. Gracias, siempre en tu casa, hermano. Órale. El Rory ya... Ya, 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 pásame una jerga. Porque aquí, mira, ya te hizo charco el Rory. Ya vio al Liam Galagard. Sí, está puteado. Sí, está roto, Rory. Pensaste que todo... Ahorita te buscan otro. ¿Cuánto se lo vas a dejar? Mejor, más barato. Ahorita vemos, Rory. Yo te lo voy a regalar porque fue tu cumpleaños, Rory. Te voy a regalar tu Liam Galagard, ¿va? Y después de estar ahí en la lagunilla dándonos putazos con las cajas, decidimos en la noche ir a la feria de Reyes Magos que se pone en Monumento a la Revolución. Y ya en la noche nos esperaba aquí en Rory, pues nuestra carnalaza, nuestra pinche carnalaza. Y se puso bien chingón. También un putero de gente, chingosísima la feria. Vamos a ver cómo estuvo. Chingo de niños tomándose fotos con los Reyes y escribiendo cartitas, mandándolas en globo. Todo muy bonito. Se chiquenle. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Está bien, Sabatita? Ya estamos por segunda vez aquí en el Monumento a la Revolución, pero ahora, ahora una cosa muy pinche diferente a lo del Partido Médico-Argentina. Ahora estamos en la pinche feria anual de Reyes. No, mames, es como dos pinches kilómetros de feria. Está muy cabrona. Veo difícil que haya una feria tan grande en la Ciudad de México. Creo que esta es la más grande que hay cada año. Y la neta tenía que traer un invitadazo especial. En este caso, una invitada especial, alguien que quiero mucho. ¡La Alexa Suara! ¡Ay, ay! ¡Oh, miren! Ya viene de reina también. No, las ando vendiendo. Las ando vendiendo, sí. 80 baritos. 80 baritos. Ya han prendido a 100. ¿Ah, sí? Y acá la da 100. La mía fue más barata porque no prende, pero ahorita le hago la competencia a la Alexa. Cámara bandita, pues vamos a dar un rol acá por el Monumento a la Revolución. No, mames, la feria es desde aquí, desde casi de la entrada de Reforma, por donde está el caballito, hasta la parte de atrás del PRI, llegando casi a Metro Buenavista. No, mames, está gigantesca. A ver qué tanto podemos recorrer. Y obviamente nos vamos a tomar nuestra pinche foto de Reyes. Hay unas bien bonitas, no, mames. Sí, sí, sí. Hay unas que tienen al Toy Story. A las Frozen. A las Frozen. Este fleca que le diga a las Frozen. Pero ahí está. Porque se llaman Ana. ¿Cómo se llama? Para los que no creen en nada de esto pagano, te puedes tomar tu foto de Revolución. La Revolución. De la Revolución ahí, porque sí. Hay para todos, hay para todos. Cámara, vamos a empezar. ¿Y qué, Alex? ¿A ti se llevaban a la feria cuando eras más morra? Sí, sí me llevaban. Pero antes estaban en la Alameda. Antes de que los quitaran de la Alameda. Yo ya soy de esa generación de la Alameda. O sea, pero desde Ciudad Néstor se vende hasta la Alameda. No, yo vivía antes ahí en Bolívar y Obero Mundial, en la Álamos. Y ahí cuando vivíamos bien cerquita de la Alameda y ahí íbamos. ¿Y tú hasta los cuales sabes qué hiciste en Reyes? Este, bien rápido. Dejé de creer en los Reyes. Porque me bajó. No, mentira, no. Porque me dijeron con los testigos de Jehová que ya sabes todo el truco. Ah. Y entonces yo fui a la escuela y lo dije. No mames, tú eres esa clase de persona. Pero yo no sabía. O sea, yo pensaba que los estaba librando de que se fueran al infierno, güey. O sea, yo decía, no puedes vivir en esa mentira porque si no, tú te vas a ir al infierno, según yo. Lo siento, amigos, pero si no le cuéntales, por favor a sus papás. No, mamá, pero estamos hablando de qué edad. Seis. ¿Seis años? Seis años. O sea, de seis años fuiste de pinche chismosa a la primaria con tus compañeros. No, mamá, vete a la verga. Pues ni modo, lo siento, soy esa persona. O sea, pero tu mamá te dijo, oye, ¿esa es una mamada o los testigos de Jehová? Sí, me dijeron. O sea, los testigos de Jehová fueron y tocaron a tu casa y te dijeron. Buenos días. Buenos días. ¿Sabes este truco? ¿Te sabes este chisme? ¿Te sabes este truco? Y yo, ay, no, ¿cómo? Y ya. Pero me lo vendieron como que no podíamos creer en eso porque te ibas al infierno. ¿Esos son sus ídolos? Seis años. Seis años. Y ahorita le vale verga. Y yo por más que estoy diciendo, dejaste de creer ya, pinche mentira, calabamada. Pues sí. Ojalá los niños no estén viendo esto. No es mentira, no es mentira. Los reyes magos existen. Si no, ¿cómo se explican estas coronas? Ahí está. Es un truco. Nadie dijo mentira. Tú no estás pensando en mí, que yo tenía seis años. Ajá. Pero a ver, si fue triste para ti, ¿por qué tenías que chingarte a los demás? No, yo los estaba salvando. Ay, si yo estaba salvando. En el fondo sabías que decías, si yo ya estoy en este pinche bache, que estos güeyes también. Eres como los que invitan drogas a otros. No, no. Si yo no voy a ser feliz, nadie va a ser feliz. Exactamente. Aquí nadie va a ser feliz. A lo cocos feliz. Así saliste tú. Atrás. Ni modo. Oye, pero a ti no te da miedo de estos pinches juegos como que, o sea, sí sabes, ¿no? Como que los pusieron en la mañana y vámonos. El metro está igual ya. Así que. O sea, si se cae el metro, que no se caiga la montaña rusa. Que no se caiga la pinche Rueda de la Fortuna. Así es. Que no se caiga la Krakatoa. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. O sea, yo siempre me imagino esta situación. Hay un güey en la mañana crudo que dice, puta, tengo que montar los pinches putos caballitos. Bueno, a ver, chingue a su madre. No los voy a apretar duro porque luego qué hueva, desapretarlos y volvernos a subir al camión. Abre la bolsa y se le caen cuatro. Dice, chingo a su madre. Así con esos. Chingo a su madre me sobraron cuatro. Bueno, ni de pelo. Ay, mira. Ala, mira. No, mames. Oye, eso es mucha producción, ¿eh? Yo cuando estaba chica no había eso. Está padre, ¿eh? Está bien bonito, güey. Sí. Acá con los pinches. Hay más agua aquí que en mi colonia. Sí, no mames. Este lo llevan y se tapalapa se chinga en el agua, ¿eh? Ah, no, pues obvio. Obvio. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Cóplele. Esta verdad tengo que romper. La bala. Uno, dos. ¡A huevos! ¿Cuál agarro, cuál agarro? No, pues ahora cóbrame el otro. Ahora va a resultar que las morras sí y yo, ¿no? O sea, qué pedo, ¿no? Sí, yo. Sí, yo. Aquí están los tres. Este es el que viene marcado Que no sirve Vamos a ver ¡Dos! ¡Eso tío! ¡Vamos! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡De modo ya! ¡Ya, ya, ya! Yo les dije Yo les dije Yo les dije ¿Cuál era el truco? Ya, ya Es que ahí hay una trampa Valedores Hay una trampa Te dan tres dardos Pero uno tiene una cinta La cinta no es la de la trampa La cinta es el que está marcado Para que te den 100 Pero dos sin cinta Y uno con cinta Y el de la cinta trae trampa Y por eso no se puede lanzar No es que yo sea muy pinche malo ¿Sí o no Rory? Eh, no Sí No, güey Neto trae trampa Rory Tú pide Cuando ves a los dados pide Que te den El que no tiene la cinta Créanme Es un pinche consejo Que como tío Robert les doy O piensen que soy un pendejo Me vale verga Un elote Con maíz cacahuasimple Van a subir Tenemos lugares Vamos bastante locaria A checar ambiente Tenga la gente Bueno, vamos arriba Sube Sí, poquito Está bien caliente, oiga ¿O quién vienes a ganar? Con mis hijas Y con mi esposa Y con toda mi familia ¿Cuántas hijas tienes? Cuatro ¿Cuatro hijas tienes? ¿Cuatro hijas? Sí Sí, pero no nos perdemos Yo nomás cuento tres Y la otra Tu canal ¿Pero cuál es tu mujer? Ah, esa que está allá Ah, esa que está allá ¿Y estas son tus hijas Ya tan grandes, no? Ah No, son mi hermana Mi prima Mi sobrina Y mis hijas de la de allá No, mames Rodeado de pura mujer, carna Claro Ahí está la foto Ahí está Gracias Gracias Cuídate, carnalito Ahí andamos Díganme, ¿qué le van a pedir a los reyes? Le voy a pedir un rompecabezas de mil piezas Un juego de play Y un juego de mesa ¿Qué juego de play? El de antefauta Antefauta Es de Salen prostitutas Y todo Pues ese Y un juego de mesa A ver si le vas a pedir No se les portase bien Está bien, no Está bien Y un rompecabezas de mil piezas De lo que sea Ajá O sea, igual puede ser un árbol Un paisaje Ajá O que sean mil piezas Sí Órale, ¿y tu hermana ya fue? ¿Qué nos ha pagado? ¿Cómo está? ¿Tú qué vas a pedirle a los reyes? Nada ¿Nada? No, ya estás más grande ¿Cuántos tienes tú? Doce ¿Y tú? Diez Ay, no manches Te queda un año, eh Te queda un año de reyes Así que piensa bien lo que vas a pedir Ya anda pidiendo juegos Que son las prostitutas Y los rateros Y todo eso Oye, no En el gran tifauta sale todo eso Pero él no sabe Solo son chavas que cotarrean No, no, sí sabe Sí, sí sabe No, no, no ¿Te portaste bien? Sí ¿Te portaste bien? Sí ¿Cuánto llevas a la escuela? ¿Eh? ¿Cuánto llevas a la escuela? El promedio Diez ¿Ah, sí? Ay, sí Diez con nueve y ocho Diez con nueve y ocho Sí, es cierto señora ¿Y se porta bien? No sé Que sí se lo traigan Y se lo encargo Hable con los reyes A ver Alexa Ya viste todas las opciones Brosen Mario Bros Demon Slayer ¿Cómo entrenas a tu dragón? Pikachu Pikachu Coco Coco ¿Dónde quieres que nos tomemos La fecha y foto? La revolución Quiero que nos tomemos La foto de la revolución Domenica No mames Pero es el mexicano Es el más culero de todos Entonces a mí me gusta Ese elefante dorado ¿Tú? Lolo dorado Siento que brilla Se ve chido Que como va Animal Print Bueno pues Como Alexa haya decidido Que quiere ahí El elefante dorado Vamos a ir a Mario Bros Orgé Es que no mames Está bien pinche y larga la cola Vamos a ver Mario Bros Vamos pues Vamos al Mario Bros Todo muy chingón Raro y todo muy bonito Y de repente Se nos perdieron Tú y la Alexa ¿Qué chingón pasó? Alexa se atoró ¿Cómo que se atoró? No lo explico No lo explico Íbamos caminando Y de repente Se quedaba atrás Se atoró con una morra Con el micrófono Nosotros de repente Iba yo con Steph Digo bueno Estos cámaras ya Se quedaron Quieren hacer su video aparte Qué chingados Y ya después viene la Alexa No es que me atoré Con una muchacha Yo no entendía Y miren Chequen lo que pasó Yo sentí que ya me iban a robar el micrófono Y dije como quiera No es mío No voy a poner resistencia No Y yo bien atorado En el cierre de una morra Y ya no es así Me dijo Toma No tiene nada de pila Toma Se escucha bien feo Se escucha la voz bien chillona Ya se chingó esta madre Ese chingón Se escucha Mira La verdad es que le iba a robar Pero no me salió No es cierto amiga Ay diosito A ver Agárrame A mi sesquita Oye ¿Y tu papá Si se portó bien este año? No Borracho No Es bien borracho No Ya pídele a los reyes Que ya no sea tan borracho Tu papá Pues Lo pediría Pero no puedo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú crees que va a pedir eso En lugar de un coche? No Tío Piensa Tenemos una opción Que no me gusta usar Pero puede ser factible Acercarnos a los primeros lugares Y ver si de cagada Tenemos un fan Que nos meta a la fila No nos va a meter a la fila Nadie Tío ¿Por qué no? Si son bien chidos los fans No por eso O sea O sea Si es corrupción Pero No tío Acuérdate que debe Ir primero al chivismo Ay cálmate Yo no soy uno de tus pinches alumnas Fíjate No tío No nos van a dejarme A ver Inténtalo Sorry No No me da gusto No me da gusto Pero Pues es que Se tenía que grabar Se tenía que salir adelante Y afortunadamente Pues si nos metimos Pues la verdad Nos metimos en la fila Hasta adelante Y una bandita La familia Cerrato La familia Cerrato Este Con doña Licha Actuó como si fuera mi tía Y la verdad Pues que Que hizo un paro Bastante Bastante chivón Es que Decían que eran colas De hasta dos horas Tres horas Para poder tomarte la foto Donde querías Afortunadamente A Alexa le gustó El más culero Este Y no había tantísima gente Este Pero pues Un agradecimiento A los familia Cerrato Que nos metió a la cola Y a los demás No se enojen bandita Pues lo que pasa Es que ya andábamos Bien cansados Estuvimos jugando Comprando juguetes Toda la mañana Hagan paro No sean así Encontré a mi tía Licha Mi tía Licha Andrade Ven Alexa Te presenta Mi tía Licha Es mi tía Licha Andrade No mira Que suerte Que aquí Que aquí Que aquí Casi al principio De la cola Me encontré a mi tía Casi casi Si conocí a Alexa Tía no No A la Alexa Sol No acuérdate Que yo no iba contigo En la escuela tío ¿Cómo me va a conocer? ¿Con quién viene tía Licha? ¿Cómo que aquí? ¿Cómo conviene? Con mis hijos Con mi yerno Con mi nuera Con mis nietos Son tus sobrinos Ah ¿Qué pasó sobrina? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el puño de poder? Mateo Cristian Antonella Mariana Jessica Luis Lo bueno que son poquitos Sí Es que como son tantos sobrinos Luego Luego no me acuerdo Del nombre El nombre de todos Oye pero como son familia Nos vamos a salir todos En la foto ¿Verdad? Ah pues sí Todos Todos vamos a leer En la foto Obviamente ¿O no? O no Pero pues sí Sabemos Salimos todos En la foto Es que Alexa A mí me sentía Que dijo Ay Y el color dorado Piensa que es de oro Pues sí Yo también pienso Por eso estoy en la fila Por eso estoy en la fila Por eso estoy en la fila Ese elefante dorado Como que dice uno Órale ¿Quién se va a subir Al elefante usted tía? Sí, yo No La van a dejar subir Al elefante Sí Sí Ya si se cae Ya vivió Ya la tía ya vivió Es que mi tía Licha Siempre ha sido bien cotorra Así es la familia Nada de una cosa Una cosa con todo Mira Familia Cerrato Ahí están Familia Cerrato Familia Cerrato No, familia Cerrato No, de un tiempo atrás Ya, de hace rato Así somos Familia Cerrato Bien No, pues qué bueno Oigan Niños, niños ¿Qué está pasando aquí? Qué desmadre Están en la televisión Y miren nada más Qué improperios Qué bárbaros Qué van a decir Los reyes Están aquí tirados En el monumento A la revolución Oye ¿Qué le piden a los reyes? Una pistola Una pistola ¿Cuánta violencia Y tú? Yo una muñeca Ya tengo la muñeca Y voy a pedir Boletas de Elsa ¿Paletas de Elsa? Boletas de Elsa ¿Boletos? Boletas Boletas Boletos de Elsa Boletos para ir a verla Ajá ¿A dónde? En un circo En el circo Ah, boletos Voy a ver Elsa en el circo No, pues Ya la agarraron Y la encerraron En una faula Por andar congelando Le fue bien fácil A tus reyes magos Le fue re fácil Nos van a chiflar Estoy segura Que nos van a echar Claro que no Nos van a chiflar Que la banda entiende Que se está grabando Yo fuera la banda Por no me digo Que la chupen Que se venga Mira Y por eso Vamos, vamos Rápido 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 En la fila Mientras nosotros Andamos grabando En la cama Si el otro wey Dijo que no me podía meter Que porque Hasta putazo Hubo ayer Que se metían Pues si Porque tu debes de comprender Que no tan fácil Dejas meter a alguien En la cola ¿O tu si? Pues que obolas Pues que obolas Que obolas Con paciencia Y saliva Y pudimos tomarnos La foto Pero tu quieres llegar Nomás así En el más pinche naco De todos El más dorado Ese es el que quisiste Obvio Y que la chupen Y que soportes Y que soportes Que suerte tuvimos La verdad la gente Se porta bien chida Te dije Que la gente es bien chida Luego Y bueno ahorita Caminamos una cuadrita Y llegamos a lo que es La segunda parte De la feria Que les digo Que esta enorme este pedo Mis patinas me duelen Pero miren Me rifo Me rifo Porque Ho 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 Y Feliz dia de reyes Y todo ese pedo Cámara Que Ah que si Es la foto Mira Yo luego Luego le di la mordida Al camello Pero pues no Era pura chapa Nada de oro Feliz navidad Y prospero Año nuevo No prospero Como quiera No critiques Solo reyes magos Hablan en otro idioma Y aparte me la regalo Mi carnalito Pero si pone acento próspero Ya le voy a dar otra vez Y ya le voy a dar otra vez sábado y domingo a lo mejor aquí sigue nos vamos porque tenemos que descansar porque toca llevarle sus regalos a los niños nos lo pasamos bien chido alexita muchas gracias por venir alexita cámara banda, síganle, síganle porque ahorita viene cuando le llevo los dulces, los dulces, bueno los dulces y los regalos a los niños, cámaras y terminando el desmayo de la feria bandita corriendo a dormirse temprano porque nos tocó desvelar a los 7 de la mañana párate y vámonos a entregar todo el jugueterio que habíamos comprado la verdad estuvo muy bonito Rory, nos tocó desvelarnos pero pues ni modo así son los reyes magos el rey mago no duerme bien y ahí andábamos la verdad muchísimas gracias tanto a la gente que nos vendió los juguetes porque de verdad los batmans, un abrazo a mi carnaí de distribuidor ahí en la lagunilla que me lo dio más barato, el peluche que también nos lo dieron muy barato los relojes que cuando fui a preguntarme reconoció el carnal y me dijo ¿qué pedo tío Robert? le dije, oye estoy buscando esto y me dijo, no más te doy más barato así es para los morros, te doy más barato la verdad nos dio más barato y pudimos así comprar verguero de juguetes Rory le dimos casi a 500 niños se llenó la camenta le dimos casi 500 juguetes a 500 niños con su paletita payaso Rory porque ya sabes que tiene sus 7 cabezas de paleta payaso y pues nos protege y les dimos a los niños obviamente todo esto fue con el apoyo económico de mi carnalito el cojo feliz que tiene un corazón sote al cual quiero mucho y le mando un abrazote y también a mi carnalito el Erwin que es el director general de Ecos Producciones que es la empresa que nos lleva que nos lleva de gira por todos lados ahorita nos va a llevar ya por de patos Querétaro y por de patos Sirapato y vamos a ir a Europa y todo, todos lo vemos a Ecos y que este año como nos fue chido dijeron pues ahora le vamos a abonarle y vamos a comprar juguetes para los moros y ahí andábamos pudimos comprar unos peluchitos de guinipú de piña unos patos donuts unas daisys el Stitch que fue un putazo de todos los niños que hay en Stitch los batmans que les digo que estaban muy chingones los relojes de las tortugas niñas los cocodrilos relojes de 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 buscando a Nemo este muchas cosas hay unos unos Pikachu unos unos supermanes también de de peluche todo muy chingón la verdad nos la pasamos bastante bien este dándole juguetes a los niños y y vean las imágenes no podemos poner mucho uno porque pues Youtube se molesta tiene la política de no poner sobre todo niños en situaciones vulnerables y dos porque pues realmente el video no se trata no se trata de eso ¿no? uno dona calladito y ya y ya con eso este quisimos compartir poquitas imágenes la verdad este se siente bien chingón y eso pedimos pedimos quedárnoslo nosotros pero pues ahí les dejamos poquitas imágenes este y pues chiquelas chiquelas ahí estuvo también hay cocodrilo o hay relojes mira Katy relojito 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 ¿quieres este peruchito o un cocodrilo? dale no y estos dos cual quieres cual te gusta más él ¿él? te lo llevas a él venga este ¿quién quiere Batman? yo mi hijo gracias toma tu paleta tu paleta gracias tu paleta tu paleta ¿qué es? otro Batman aquí mi hijo agua con su paleta gracias ahorita mi amor ¿quién quiere un Pikachu? ¿qué quieres? ¿un Pich, Lensi o cocodrilo? ¿están contentos de que vinieron los reyes? si 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 ¿tú qué vas a querer? ¿un peluche o un Batman? un reloj ¿un reloj? ¿vas a querer un reloj? ¿y tú? un peluche un peluche un reloj ¿y tú? un Batman ¿un Batman, verdad? ¿y tú? un reloj ¿un reloj? ¿tú qué vas a querer? un peluche un peluche ¿ya se hizo grande la jugadora? acá ya qué chido ¿cómo se llama aquí? ¿cómo se llama? ¿qué te llama aquí? Ángel ¿cómo? Ángel no, pero aquí bueno, aquí te llamas Ángel ¿pero cómo se llama la colonia? Sierra de Guadalupe Sierra de Guadalupe pues ya venimos ya venimos a caer aquí banda la Sierra de Guadalupe y hay un buen de niños miren miren cuántos están formados para los juguetes y eso nos pone pues la neta muy contentos miren ahí están allá dejé allá dejé a mis chavos mira la verdad pocas cosas se sienten tan bonitas Rory como ver a a un niño feliz con un juguete ¿y sabes por qué también es bonito? porque tú estuviste ahí Rory tú también veías tus pinches muñecos y decías como tu pinche jeta cuando tu muñeco de Liam Gallagher así se veían los niños pero 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 en bonito o sea pero en tierno porque contigo se da una cosa que de repente como medio miedo dice me va a matar este pero pues pues fue muy bonito la verdad es algo que nosotros hasta donde podamos queremos hacer cada año porque la verdad siento que llena llena el alma y pues nada bandita feliz feliz 6 de enero este Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo este les agradece todo el apoyo que se han tenido durante estos casi 15 capítulos en el capítulo 15 y esta es otra noticia se acaba la primer temporada de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo te espantaste ¿verdad Rory? dijiste ya no va a tener trabajo se acaba el trabajo no pero es que va a regresar a escupir en el tiempo entonces este ahora queremos darle un ratito a escupir en el tiempo que como me chingan en redes para para que vuelva para que vuelva el programa pero bueno también nos quedan un par de de programas para de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo muchísimas gracias banda y otra vez pues la ciudad nos demostró que es más solidaria más divertida más infantil más llena de amor y pues más llena de esta magia que que traen que traen estas fiestas no la verdad este todo todo muy muy bien armado como sociedad que bonitas mentiras armamos a final de año que que ponte los calzones que que llegan unos reyes que que una cosa muy bonita pero uno le entra uno le entra a la convención y dice ahora le le entramos porque porque es muy divertido bandita un gran abrazo se acabaron las fiestas decembrinas se acabó el Guadalupe Reyes a chambear cabrón ya dejen de estar viendo tu mamada pónganse a chambear pónganse a hacer algo de provecho y nos vemos la siguiente semana con Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo cabrón con Tío Robert Gracias.